La ministra asesora de la presidencia para temas de la salud, Sonia Castro, realizó un recorrido por la construcción del Hospital Departamental de Chinandega para constatar los avances de la obra. Estamos avanzando significativamente, va avanzando de acuerdo a lo programado y con mucho beneplácito damos la noticia que ya casi estamos terminando la obra gris, 93% de la obra gris culminada, prácticamente en 6 semanas o 5 semanas, nosotros tendremos terminado totalmente la área gris, incluyendo las áreas exteriores de lo que es las calles internas que va a tener, e incluso el muro perimetral. En la obra trabajan 1.536 personas. El hospital está compuesto por 12 edificios, 9 de dos plantas y 3 de una planta. Actualmente se trabajan en los últimos detalles y acabados. Tenemos sistema de climatización, sistema eléctrico, sistema hidrosanitario, agua potable, aguas negras, drenaje pluvial, agua caliente, sistema de gases medicinales, tenemos también ya la instalación de siete elevadores, tenemos también todo lo que es el proceso avanzado de lo que es acabado, donde tenemos pisos, particiones, cielos rasos. La obra estará lista a inicios del mes de septiembre del año 2021, con una inversión de 100 millones de dólares y contará con 400 camas, 8 quirófanos, área de emergencia, cirugía, neurología, unidad de cuidados intensivos, pediatría, entre otras especialidades. Concepción Pozo, TV Noticias. ¡Gracias!